Y Y Y Y Y esta casa cuánto cuesta esta casa la chiquita de cuantos pies cuadrados esta aquí tiene una oficina posiblemente se puede hacer un cuarto porque tiene aquí un baño un closet esta casa viene sin techo sin paredes sin piso y sin y sin nada si quieres todo lo demás te cuesta 400 mil dólares más cara este es el comedor esta es la cocina esta es la cocina esta ya santiago ya haciendo tarea si yo se poner todo 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 se pone es más que nos venden en el puro terreno yo la construyo esta alberta estaría padre si está padre como se abre esto no se puede abrir como se abre es que tiene aquí un tubo que tiene un seguro no pues no se bueno el chiste es de que se puede poner un alberca así como ese está grande el patio vamos a ver ahí arriba esto si tiene loft aquí está el master el master de los masters el trono las regaderas y luego aquí un closet lastima que cuesta 400 mil dólares este no cuesta 400 mil dólares 399.99 ¿te gustó adriana? está sacando las cosas anti-win mira tiene cable de red si mira le ponen cable de red eso que me gustaría el ático pues eso es todo esta tiene tres cocheras tandem esta que tiene tandem tres cocheras o no creo que si un poco lo que no